¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! 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 Un sueño es famoso, esta nueva vez que se va con el chocho Que por su amor se encuentre gustoso, y tranquilo tu fiel corazón Ay, no te voy feliz en el mundo, sin que nadie te lo promete No tengo suerte a ver en tu frente, por el oro y las pérdidas del boy Mañecito de vermelos Se ve en tu recuerdo atrás, el pan se tiene fin de apasón Si me gusta ese día tan bichoso, tus amigos se van a decir ya El aplauso para la parejita que se escuche Seguimos con mi querido viejo, para ti vamos a regreso especial Es un buen tipo mi viejo Que anda solo ahí esperando Tiene la tristeza larga De tanto venía andando Yo lo vivo desde lejos Como somos tan distintos Y es que yo he crecido por el ciclo Contra piel y vino tinto Viejo Mi querido viejo Ahora ya caminas lento Todo perdonando al viento Yo soy tu sombra mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo Soy tu sangre mi viejo Y el aplauso que se escuche Seguimos con esta canción Cuando yo quería salir antes de algún guante Con muchísimo cariño Y dice así Se van perdiendo en el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre una mano Solamente sus consejos Viven en mi los dos recuerdos De niño Cuanto la estrella deseaba Cuanto recuerdo a mi padre Y con eso sonreía Y con eso sonreía Mientras mi madre me amaba Los que vienen despacio Primero con que le pido a abrazar Como querías en el grande recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre tan lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre es muy inteligente Porque mi padre es muy inteligente Y de nieve sus cabellos Oh Señor Por deten el tiempo Por deten el tiempo te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo Dios mío Porque se nos va lo bueno Cuando se canse y no entiendo Tus pasos no quieren ser Y en la oscuridad Mientras tanto dame el brazo Si vamos a ver ¿Qué vas a decirme? El aplauso que se escuche Y bueno seguimos con esta canción Dedicada al señor Jorge Que ya no nos acompaña físicamente Vamos muchachos con amor eterno Que esto dice así No eres la tristeza y de eso No necesito Obligo a que siempre dé mi pensamiento Pues siempre estoy pensando en el dios Me refiero a estar un día que estoy Me pongo que me duele que estés Como quisiera Que me duele que estés Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estaré en mi alma Amor eterno El aire de mi alma Para ti yo me emprano estaré contigo Para seguir Y el fuerte aplauso que se escuche Bueno seguimos con esta canción que se dicen Amigo No eres mi hermano del alma Realmente vivo En todo camino y por cada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre aún Y eres alma de mí A ti yo me da su amistad Su respeto interior Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y mis son los papeles que por fuertes que fueran Fueron míos Y eres un corazón y una casa Fuerte y sufrida En ciertos momentos dejése la serie en la vida Cuando estamos abiertos a yo de encontrar la vida En la palabra de fuerza y de fortaleza En esa certeza que siempre has cumplido No necesito ni decir todo esto que te digo Pero espero así sentir que eres tu millón amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero espero así sentir que eres tu millón amigo El aplauso que se escucha fuerte en esta canción Claro que sí, bueno seguimos de detalles y consejos para ti Quiero hacerte entregar este pequeño detalle para que recuerdes esta sorpresa Con muchísimo cariño Y bueno vamos con una última canción Vamos con este show de mariachi para alegrarlos a todos Y nos están armando con estas palmas Les dos ánimos arriba de las palmas Y nos están armando con esas palmas Y nos están armando con esas palmas Y nos están armando con esas palmas Contamos todos y dicen a ver la princesa ¿Como se llama? Ay Ay, Link Está de cumpleaños a ver como cachabela Ay Otra vez. 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 Otra vez.